Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por el interés. Mi nombre es Jorge Franco del canal JorgeFran.com y hoy te doy una cordial bienvenida a este canal en donde encontrarás cientos de estrategias y plataformas disponibles para aprender a ganar dinero en Internet. En esta época de crisis, ésta se convierte en la mejor opción, aprender a cómo ganar dinero para empezar a facturar desde casa. Muy bien, el día de hoy les voy a compartir una estrategia ganadora. Vas a aprender a cómo ganar dinero con letras de canciones en tendencia utilizando YouTube. Vamos a ponerlo aquí, utilizando YouTube. Muy bien, entonces para ello les voy a explicar paso a paso cómo pueden empezar a ganar dinero simplemente publicando letras de canciones y con lo cual te va a llevar con el tiempo a ganar dinero. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a JorgeFran.com porque constantemente estamos subiendo información sobre marketing digital y negocios en Internet. Además, te invito también a que te suscribas en estos momentos a mi academia de marketing digital en donde te enseñaremos paso a paso cómo puedes empezar a ganar dinero haciendo videos de 15 segundos y de esta forma promocionando productos de otras personas. Para ello te invito a que ingreses a esta página socialclientes.com Para ello simplemente la ingresas en el navegador, vas a acceder a esta página, te vas a registrar y vas a tener acceso totalmente gratis y sin ningún compromiso a una clase gratuita en donde se te va a enseñar cómo funciona esta estrategia para ganar dinero. Si no sabes, si no recuerdas el nombre, la URL, simplemente ingresas a cualquiera de mis videos como puedes ver acá y te diriges aquí donde está la descripción. Aquí vas a encontrar este enlace Bitly Social Clientes. Le vas a dar clic y vas a ser dirigido a esta página en donde podrás registrarte. Muy bien, entonces aquí estamos en estos momentos en un video de mi canal y como puedes ver, acabo de ingresar y aquí ¿qué me ha cargado? Me ha cargado una publicidad. Entonces, le voy a bajar el volumen y simplemente le voy a dar clic en el botón Play y como puedes ver, esta es una publicidad que se está mostrando en uno de mis videos. Cada vez que una persona ingresa a ver un video de mi canal, estas publicidades se van a mostrar y a mí como dueño del canal me van a pagar por esa publicidad que se está mostrando. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puedo ganar? Yo gano de acuerdo al número de personas que ingresan y ven la publicidad. Entonces, a esto se le denomina CPM. Entonces, aquí simplemente vamos a copiar esto. Voy a tratar de ser lo más específico posible con ustedes para que les quede mucho más fácil comprenderlo. Entonces, aquí voy a pegar esto y vamos a escribir qué es el CPM. Primero, ¿CPM qué es? Costo por cada mil impresiones. El costo por cada mil impresiones quiere decir que por cada vez que una persona ve el contenido, por ejemplo, en este caso lo estoy viendo, es una impresión. Entonces, cada vez que mil personas ven esos contenidos, a mí me pagan. ¿Cuánto puede valer el costo por cada mil impresiones? Eso es muy variable. Depende de la temática, depende del video, depende de muchas cosas. Pero puede valer entre dos dólares a siete dólares. Por ejemplo, en el caso mío, en mi canal, para personas que están en Colombia y en países latinoamericanos, yo me gano más o menos dos dólares por cada mil impresiones. O sea, que por cada mil personas que ven mis contenidos, yo me gano dos dólares. Pero en países como Estados Unidos, como España y entre otros, cada vez que hay personas que ven esos contenidos y cada vez que se llegan a las mil impresiones, a mí me pagan siete dólares. Eso depende de la economía y, lógicamente, de cuánto están pagando las empresas por aparecer en estos videos. ¿Este video por qué se muestra? Primero, se está mostrando por qué es el que más está pujando. O sea, está pagando más para que la gente lo vea. Entonces, esta persona le está pagando a YouTube, a través de YouTube Ads, a través de Google Ads, y a mí me pagan una comisión. Muy bien, comprendido hasta ahí. Entonces, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque la idea es que tú empieces a ganar dinero con letras de canciones en tendencia. Entonces, para ello, aquí estamos en estos momentos en mi canal, en el canal de YouTube que te estaba mostrando ahorita. Nuevamente, te invito a que te suscribas. Y acá, en la parte izquierda, vas a encontrar algo que se llama tendencias. Para esta estrategia, la idea es que te crees un canal de YouTube. ¿Para qué? Para que empieces a subir videos y, de esta forma, empieces a atraer audiencias. Esas audiencias que son personas. Y esas personas, cuando se conviertan en seguidores, te van a traer algo que se llaman los views. Los views o las vistas es la posibilidad que tú subas un video y muchas personas empiecen a ver ese contenido. Y, lógicamente, cada vez que se muestra ese contenido, se muestre publicidad. Y, de esa forma, cuando se muestre publicidad, pues tú vas a ganar dinero. Esa es la mecánica, ¿vale? Entonces, aquí le voy a dar clic donde dice tendencias. ¿Qué son las tendencias? La tendencia es la posibilidad de que muestre a YouTube cuáles son los videos que más se están posicionando en estos momentos. O sea, los videos que más está viendo gente en este instante. O sea, esto siempre varía. Mi recomendación es, las tendencias en estos momentos son los videos de música y de videojuegos. Pero, como tú no puedes subir videos de videojuegos porque en estos momentos YouTube está penalizando, o sea, no está permitiendo ganar dinero a través de videojuegos porque la mayoría de videojuegos son dirigidos a niños, entonces YouTube no está permitiendo en estos momentos ganar dinero a través de este método. Pero si lo haces a través de música, sí vas a poder. Entonces, aquí puedes ver que el primero es Karol G y Anuel AA en donde tiene un video de 5.4 millones de visualizaciones y fue subido hace 23 horas. Entonces, aquí simplemente le voy a dar clic en música y vas a ver cuáles son los videos que más se están moviendo en estos momentos, o sea, los que son tendencias. Este, Yo Perreo Sola de Bad Bunny, lo subió hace 6 días y ha sido visualizado por 59 millones de personas. ¿Saben cuánto es eso 59 millones de personas? Mucha gente. Entonces, si volvemos acá, en el cual yo te estaba diciendo de que por cada mil impresiones a mí me pagan de 2 a 7 dólares, imagínate que acá hay 59 millones de personas. ¿Cuánto dinero puede estar generando Bad Bunny por esto? Muchísimo dinero. Acá tenemos en la segunda opción a J Balvin con 39 millones de visualizaciones. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Valerte tú de estos contenidos que están en tendencia para tú crear videos y esos videos, lógicamente, atraigan audiencia para ti. ¿Por qué? Porque como son contenidos en tendencia, muchas personas quieren escuchar, están buscándolo, les gusta escucharlo y lógicamente van a buscar. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente busca? Pues que van a ingresar a sus videos. Y si tú haces un video en el cual tú puedas promocionarlo, o sea, tú haces un video en el cual entre gente, pues probablemente primero vas a tener suscriptores, porque hay gente que se va a suscribir a tu canal. Y segundo, van a haber personas que van a visualizar el contenido al cual se le va a mostrar publicidad y esa publicidad va a hacer que tú ganes dinero. Ahora, ¿qué pasa si tú simplemente descargas este video de J Balvin o este de Bad Bunny y lo subes en tu canal? Pues bien, primero te van a banear la cuenta. ¿Banear qué es? Que este video tú no lo puedes descargar y simplemente subirlo. ¿Por qué? Porque estos videos tienen algo que se llama el copyright. El copyright o los derechos de autor. Vamos a mirar derechos de autor. Vamos a borrar esto acá arriba porque ya lo entendimos. Copyright o derechos de autor. ¿Qué? Es que J Balvin hizo un video. Él está ganando dinero a través de esto. Y si tú se lo copias, pues lógicamente te va a decir YouTube. Te va a decir, listo, tú lo subiste, tenlo ahí, pero no te voy a pagar por eso. Entonces tú puedes de esta forma hacer lo siguiente. Si tú subes este video igual a como está acá, van a pasar dos cosas. O una, o YouTube te deja tenerlo, pero no vas a monetizar. Eso quiere decir que si el día de mañana entra mucha gente y se paga el CPM, supongamos, pues lógicamente lo que va a suceder es que no vas a ganar. ¿El dinero para quién va a ir? Para J Balvin. ¿Sí? Y segundo, que no te lo dejes subir y te bloqueen la cuenta por estar subiendo contenidos con copyright. Entonces, ¿qué es la solución acá? Utilizar algo que se llaman los lyrics. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar lyric. Lyrics o líricas son las letras de las canciones. Entonces, si tú vas y buscas, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo aquí. Vamos a buscar aquí J Balvin amarillo, que es uno de los videos que lanzó hace poco. Y si buscamos en este momento, por ejemplo, lyric, vamos a ingresar a ver todas las páginas que tienen en estos momentos las letras. Entonces, aquí simplemente voy a ingresar a esta y míralo acá. Estas son las letras de la canción. Ahora, ¿cuál es la idea? Que tú crees tus propios videos con la letra de la canción y simplemente lo subes a tu canal. Y probablemente te estarás diciendo, bueno, eso sí será rentable. Entonces, vamos a buscar acá. Vamos a escribir J Balvin amarillo en el buscador de YouTube, pero vamos a escribir letra. Mira, incluso ya aparece como una búsqueda predeterminada. Entonces, aquí aparece, mira. Reggaeton Word. 1.9 millones de visualizaciones hace dos semanas. Y dice J Balvin amarillo letra lyrics. Y acá vas a encontrar mucho, mira. J Balvin rojo. Vas a encontrar este. Este lo subió. Numb. J Balvin morado letra. Hace dos meses lo subió y tiene 6.5 millones de visualizaciones. Pero, ¿qué son esos videos? Bueno, entonces vamos a ingresar a ese video y le voy a quitar el volumen, lógicamente, para que nos deje, para que yo pueda seguir hablando. Y entonces, vamos a ver qué es lo que nos carga. Este video que tú estás viendo acá tiene 2.026.000 visualizaciones. Pero, oh, sorpresa. Quiero que mires esto. ¿Qué nos apareció acá en la parte superior? Netflix. ¿Netflix qué es? Es una plataforma de streaming, o sea, de videos, de películas, que tú ya debes saber cuál es. ¿Y qué está pasando? Esto es un anuncio. O sea, que esta página, que se llama Reggaeton Word, que tiene 965.000 suscriptores, está mostrando publicidad. O sea, que esa página está ganando dinero. O sea, que tiene 2 millones de personas que han ingresado y que, lógicamente, ellos están ganando por esa publicidad. Ahora, ¿qué es el video? Míralo acá. Es simplemente una imagen de fondo con unas letras. Míralo acá. Entonces, aquí yo me puedo desplazar hacia adelante o hacia atrás. Y, como puedes ver, no es nada absolutamente diferente a una imagen de fondo y un texto que va apareciendo conforme se va reproduciendo la canción. Lo voy a subir aquí al volumen. ¿Ves? Entonces, una imagen de fondo y la letra. Entonces, ¿qué hace la gente? Simplemente ingresa. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, el canal, el Reggaeton Word. 965.000 suscriptores. Y aquí, mira, aquí están todos. Vamos a bajarle aquí el volumen a este. Y acá puedes ver, mira, Tusa, Favorito Camilo, yo no sé qué, La Cama de Remis. Vamos a ingresar a este de Tusa, que por lo menos pegó mucho. Y, como puedes ver, en estos momentos tiene un millón de reproducciones. Y utilizan una imagen de fondo. Es que esta gente ni siquiera se complica. Utiliza una imagen de fondo y utilizan el texto. Y ya, eso es todo. O sea, esta gente está ganando dinero a través de YouTube. Ahora te preguntarás, bueno, listo, ya comprendí. Es un video que tiene lyrics y que, lógicamente, está haciendo énfasis en un artista, que es Tendencia, pero no es el video oficial. O sea, que tú simplemente estás colocando la canción de fondo y lo estás colocando, en este caso, en un video y ya simplemente lo estás subiendo. Y la gente, cuando busca el contenido, pues, lógicamente, tú vas a aparecer ahí en los resultados de búsqueda porque es Tendencia. Y cuando esa gente ingrese, pues, tú vas a ganar las visitas. Imagínate tú ganarte un millón de visitas en un solo video en el cual a ti te estén pagando esa cantidad, de 2 a 7 dólares, como te decía, por CPM. Sí, por costo de cada mil impresiones. Bueno, ya comprendimos. Ahora, si vamos y buscamos en este momento las letras, como puedes ver aquí, y ahora lo único que hay que hacer es organizarla. Y para ello, vamos a ingresar a una página que se llama Lyric.tv. Aquí la puedes ver. Vamos a bajarla con momento. Lyric.tv. Entonces, aquí, esta es una plataforma que tú vas a poder ingresar totalmente gratis en donde vas a poder utilizar esta plataforma para empezar a hacer tus propios videos. Voy a darle clic en estos momentos a reproducir al botón play de este video. Va a ir avanzando y yo te voy a ir explicando poco a poco. Le voy a bajar el volumen y te voy a explicar poco a poco cómo funciona. Entonces, aquí simplemente le bajamos el volumen y lo primero es, esta es una plataforma que te va a ayudar a crear videos profesionales en minutos. Entonces, ¿qué necesitas? Descargar el sonido. Para ello, tú buscas en internet cómo descargar el sonido. O tienes la canción, por ejemplo, aquí puedes colocar Download Amarillo. Vamos a colocarlo aquí. Amarillo J Balvin. Supongamos, así. Aquí incluso lo escribí mal. Aquí, aquí. Entonces, aquí mirá, descargar amarillo. Amarillo descarga gratuita. J Balvin, descargar. Bueno, aquí puedes descargar las canciones y ya. Tú la tienes, descargas la canción y vas a tener el archivo, el archivo mp3 que vas a poder tener. Entonces, listo. Ya sabemos cómo se puede conseguir el archivo. Ahora, con la aplicación, lo único que vas a tener que hacer es ir a seleccionar la música. Míralo acá. Entonces, aquí ya tenemos el lyric. El lyric que es la canción, como te está diciendo, en texto. O sea, acá. Entonces, ¿qué haces? Descargas el audio y luego descargas aquí el texto. Ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Con la plataforma, vas a pegar las líricas en la plataforma. Se va a hacer el segundo paso y mira que acá te muestra 2, 3 y acá se va a sincronizar. Y mira esto. Voy a parar aquí el video un momento. Voy a retrocederlo un segundo y le voy a subir el volumen para que veas cuando se sincroniza lo que sucede. Mira esto. Bueno, ¿ahí qué pasó? Se pegan las líricas acá. O sea, las copiamos, las pegamos acá, cargamos la canción y automáticamente la plataforma se encarga de, en este caso, ir sincronizando la voz de la persona con las letras que acabamos de subir. Es súper porque él está haciendo todo. Entonces, aquí ya luego se le coloca el tipo de letra y el tamaño que van a tener las líricas. Acá simplemente lo configuras, simplemente seleccionas cuál va a ser el tipo de letra, cuál va a ser el color y ya luego vas a subir las fotografías. ¿Cuáles son las fotos? Las que tú quieras. Tú puedes elegir imágenes, colores, temas, lo que tú quieras. Entonces, aquí, mira acá lo que está haciendo. Se está seleccionando simplemente unas fotos. Le dice abrir. Mira que ya te las coloca. Y ya. Eso fue todo. Cuando se le da clic en reproducir, va sonando la canción de fondo. ¿Viste? Va sonando la canción de fondo y ahora lo que sucede es que la plataforma coloca las lyrics sobre las imágenes. Y también lo puedes configurar, por ejemplo, con colores, como lo puedes ver acá. O sea, si tú no quieres que tenga algo de fondo o una imagen de fondo, pues también lo puedes hacer con colores y mira cómo va colocando de forma creativa, muy bonito, todo. Incluso vas a poder utilizar otros temas. ¿Qué son temas? Por ejemplo, efectos de fondos, en donde vas a poder hacer que aparezcan, en este caso, las líricas, mientras suena el artista que está cantando. Y detrás se ven unos estilos muy bonitos, muy llamativos, que hacen que lógicamente tus vídeos se vean mucho mejor. Y mira esto tan interesante. Aquí en la parte de abajo vas a tener muchos ejemplos de personas que en estos momentos han subido vídeos utilizando las lyrics. Entonces vamos a mirar uno. Por ejemplo, este Beyoncé. Entonces vamos a darle clic en play. Y vamos a ver cómo queda. ¿Cómo la ves? Súper. Porque tú no tuviste que hacer en ningún momento ninguno de estos efectos. La plataforma lo hizo todo y tú solamente te encargaste, en este caso, subir las líricas y subir también la imagen de fondo o lo que tú quieras utilizar. Pero la plataforma se encarga de hacer todo. Entonces, como te digo, creas un canal, subes el vídeo y empiezas a atraer audiencias que son tendencias. Muy bien, amigos. Eso es todo por hoy. Nuevamente los invito a que me busquen como jorgefram.co Vamos a buscarlo acá. jorgefram.co Y allí van a tener acceso a mi canal en donde van a encontrar cientos de técnicas y de plataformas disponibles para aprender a ganar dinero en Internet. Para ello, simplemente los invito a que ingresen a este canal y que se suscriban. ¿Para qué? Para que empiecen a ver cientos de contenidos actualizados sobre cómo ganar dinero en Internet. Y por último, te invito a que te unas a mi Academia de Marketing Digital en donde vas a aprender cómo puedes ganar tus primeros 700 dólares haciendo videos de 15 segundos en donde podrás ganar dinero. Para ello, lo único que tienes que hacer es ingresar, separar tu cupo y registrarte. Para acceder a esa página, simplemente ingresas aquí a socialclientes.com o si no sabes cómo ingresar, simplemente ingresas a cualquiera de mis videos, ves los contenidos y aquí en la parte inferior vas a ver la descripción del video. Lo que vas a hacer luego es darle clic donde dice aquí mostrar más y cuando le des clic en mostrar más, pues aquí ya vas a encontrar el enlace para que puedas ingresar. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su interés, por su confianza. Los invito nuevamente a que se suscriban a este canal para que estén pendientes de todos los demás videos que estamos subiendo relacionados sobre cómo ganar dinero en internet. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.